El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Deseo de Mariam, pidió no perder piso después de que la selección nacional marche invicta en la fase eliminatoria de la CONCACAF con miras a la Copa del Mundo. Creo que todos estamos metidos en un proyecto, el proyecto tiene sus diferentes fases, estamos desahogando esta que es la primera, esperemos calificar y luego trabajaremos para la segunda fase y es paso a paso, no hay que adelantar calificaciones, simplemente seguir construyendo este proyecto. El directivo tiene claro que la mezcla entre jugadores de experiencia y jóvenes es la clave de los buenos resultados en el equipo nacional. Sí, yo creo que hoy hay una mezcla de jugadores muy interesante, muy rica, con muchos jugadores ya de tiempo, pero también con una nueva camada de jóvenes que juegan muy bien al fútbol y la combinación que hace el director técnico creo que es muy buena y permite que el equipo funcione colectivamente, que creo que es una virtud de esta selección.